1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bien chequenle bien porque creo que ya me hizo trampa tan solo para repartir ya me hizo trampa aquí el buen Psycho vamos a ver que tal no vamos a checar un poquito oye pero se deja como que 7 aquí no? ah de plano vamos a hacerlo de esa forma 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya la puedes cambiar no? de hecho son todas y ya la vamos repartiendo ahorita lo checamos señores creo que ya agarre barco entonces esto me va a gustar muchísimo la verdad que si ya este me hiciste como que aquí un chanchullo porque no recuerdo bien como se juegan cartas pero bueno vamos a ver va perfecto bueno pues en lo que Psycho ve las cartas y me hace un poquito de trampa pero hay cambio no? este si vamos a hacer que te parece si cambiamos una carta a cada quien va velate la idea ya esta déjame chequearlo y regresamos regresamos se nos cae el cartellito ok perfecto es a tu cambio mi querido Psycho tenemos que empezar evidentemente porque ayer tuviste una función importante hubo cosas muy extrañas en Rey de Reyes la gente estuvo apasionada haces pareja con tu archirrival tu familia contigo es un sentimiento especial no? si claro que si fue algo muy padre siempre los magnos eventos de lucha libre triple A son de verdad espectaculares son muy largos de tiempo son porque son están cerrando muchas rivalidades que han estado enfrascadas durante un tiempo en eventos de lucha libre triple A en mi casa y la verdad que fue un gran evento y pues como tu lo dices de mi de uno de mis rivales más fuertes como los Dr. Wagner Junior fue fui este compañero el día de ayer en algunas ocasiones hemos sido ya compañeros en varias porque la lucha libre es así si estamos programados en el mismo bando pues obviamente tenemos que ver por nuestro lado contra rivales que son de muy alta calidad como el día de ayer como Monster, Morderclown, Hernández el hijo Dr. Wagner que también viene despegando muy fuerte ya que tiene sangre, trae sangre, trae este tiene que traerla, viene una dinastía muy importante de las dinastías más fuertes más arraigadas en México como la de los Wagner y pues la verdad me gusta enfrentar a esos grandes rivales me gusta traer compañeros por ejemplo ahora a mi primo a mi primo La Máscara y a mi hermano Máximo ya que nosotros iniciamos en este hermoso y bello deporte hace ya unos años que andábamos todavía no estábamos luchando, estábamos entrenando y ahí andábamos de aquí para allá ahora sí que estábamos más jóvenes y andábamos como tú sabes como jóvenes y familia andábamos con amigos pasando la vida y así pero ahora ya más enfrascados en este hermoso deporte más metidos y lleno en mi trabajo como siempre, como desde que inicié como luchador profesional empecé a enfocarme bien, que te quería crecer que quería ser un gran de la lucha libre que tenía que prepararme duro que entrenar con los mejores que luchar contra los mejores también luchar de pareja a los mejores oír consejos también porque esto es muy bueno también te ayuda a crecer y pues me enfrasqué con los villanos con la fiera con llegar a luchar con la bestia salvaje Emilio Charles llegué a luchar con muchas, muchas estrellas de la baraja luchística en su tiempo cuando yo era más joven y la verdad fue algo, algo muy algo muy, muy padre que haya, que haya haber aprendido con estos grandes rivales Oye, acabas de mencionar una palabra muy importante para mí la palabra inicios antes de ser psycho antes de ser una estrella como lo eres ahora Gracias En tu juventud empezaste vendiendo trompetas en la arena a México empezaste camellándole como todos no por ser hijo de un consagrado o de una familia con mucha fama ya tenías un lugar asegurado te costó trabajo, ¿no? Mucho trabajo a mí la verdad yo he visto comentarios por ejemplo y se respetan todos los comentarios a mí me gusta leer comentarios de la gente críticas, me gusta leerlo porque eso me ayuda a crecer más eso me ayuda a salir adelante Entonces, yo empecé desde muy, muy chico en este bello deporte siempre siguiendo a mi padre siempre en las funciones con mi papá y correctamente lo dijiste vendía trompetas vendía fotos instantáneas vendía máscaras vendía plumas con la cabeza de luchadores en ese tiempo que salían unas plumas con brillitos con cabeza de último dragón en ese tiempo el vampiro Atlantis, mi papá todas las estrellas de esos tiempos el villano estrellas eran cabecitas y muy, muy padres plumas que ya no las he visto ahorita no sé si haya pero saludos aquí a todos que ahí están atrás mira, a todos los de cafetería y torta superastro eso es todo el psicópata del ring psycho clown nos desviamos un poco pero la verdad sigue así se debe empezar a lo que me refería era que hay gente que cree que que tengo poco tiempo luchando no, tengo 17 años de luchador profesional he entrenado mi primer profesor fue mi tío brazo cibernético en paz descanse después estuve al Faisán después estuve entrenando olímpica con Guillermo Díaz que fue a las olimpiadas en el 96 después estuve con el hijo del gladiador el guerrero del futuro he entrenado con el satánico entrenando con Franco Colombo he entrenado con este con Shocker que es el profesor o mi profesor que más le aprendí más presión él es de esos profesores que te enseñan a respetar este hermoso deporte que te tratan de inculcar el respeto la seriedad que se le debe de aplicar a la lucha libre la seriedad en los entrenamientos la seriedad en las cuestiones cuando estás arriba del cuadrilátero las cuestiones de lucha ras de lona de lucha resia de siempre respetar este hermoso deporte al igual que mi padre siempre me inculcó desde niño respetar y amar a este hermoso deporte mi bendita lucha libre y respetar jerarquías es algo que siempre me lo inculcó mi padre y yo cuando andaba vendiendo foto instantánea pues imagínate yo le llegaba a tomar fotos a Tiniebla Señor le llegaba a tomar fotos a Último Dragoda al Gigante Silva al Vampiro Canadiense en su tiempo cuando estaba estaba fuerte Atlantis este tantos tantos luchan mil máscaras Canek dos caras los villanos yo era el fotógrafo porque mi papá traía su cama instantánea y a mí me la colgaba ponte las trompetas y esto y ponte a chambear porque pues hubo un tiempo que la lucha libre este siempre ha sido un hermoso deporte siempre ha sido algo que lo traemos muy arraigado nosotros los mexicanos es una cultura ya que traemos nosotros los mexicanos en mi bendita lucha libre como siempre le digo pero pero no siempre dirían por ahí las vacas son gordas o algo así un refrán así entonces hubo tiempos difíciles y de repente los hay en la lucha libre ahorita por eso le doy gracias a todos los aficionados a todos ustedes los medios que están que están metidos en este hermoso deporte que hacen que viva la lucha libre los aficionados que hacen que que llenan las arenas que van a a los eventos les agradezco infinitamente porque nosotros subimos a dar el todo arriba del ring para que siempre ellos sean contentos ahora se han dado cuenta más que nunca de lo que le sufre un luchador de lo que le batalla un luchador para llegar a un lugar como tú le dices soy hijo del porky una gran leyenda luchística pero no por eso mi papá siempre me lo dijo desde niño él me lo dijo alguna vez que si algún día iba a llegar iba a ser por mí y por nadie más entonces yo se lo tomé muy en cuenta él de hecho nunca él me decía tú tienes que meterte solo con los promotores tú tienes que irlos a buscar tú tienes que yo no te voy a ayudar porque si no voy a decir que estás protegido yo no te quiero proteger yo al contrario te quiero impulsar para que salgas adelante leches ganas pelees por lo que quieres derrotes a grandes por lo que quieres y la verdad lo entendí muy bien y mi padre siempre siempre nada más me dio la garra y la fuerza para salir adelante y yo ya de ahí ya fui luchando en varias arenas contra varios luchadores y pues poco a poco ir creciendo no nací aprendiendo tienes que ir aprendiendo así como vas viviendo día con día la lucha va cambiando entonces por ejemplo yo soy un luchador que me gusta aceptar mis errores porque no todos somos perfectos de repente en los deportes pasan cosas pasan cuestiones te tropiezas te mueven la cuerda es un deporte de contacto es un deporte extremo se podría decir es un deporte en donde te arriesgas y entonces el que no arriesga no gana algo que sí tengo algo que sí tengo me gusta arriesgar si trato de brincar las cuerdas a pesar de que soy un peso completo soy un peso de 105 kilos y de estatura 187 trato de moverme lo más ágil posible trato de menearme trato de de meter planchas volar por arriba la tercera topes topes con giro aventarme desde una estructura no sé trato de siempre de dar todo arriba del coelátero para toda esa gente que siempre paga un boleto porque gracias a ellos a todos ellos que estoy aquí ojalá pudiera estar cerca de Saiko porque cuando habla de su familia de sus inicios se emociona no nada más la voz su piel sus ojos te indican algo evidentemente te gusta hablar de eso porque lo llevas en la sangre eres un alvarado pero a mí me gustaría saber cómo vivías de joven la lucha libre porque en tu familia se respire se vive se goza lo que es la lucha libre cómo lo vivía Saiko de pequeño con toda la gran dinastía que tiene Híjole muy padre te digo yo de muy muy chico yo de hecho tengo una cicatriz aquí en la ceja de que pues obviamente hijo de luchador y de repente acompañaba a mi papá a las arenas entonces cuando él no me quería llevar pues yo iba corriendo atrás de él para que me llevara y en ocasiones pues no podía llevarme por cuestiones de que yo lo entiendo ahora yo decía en ese tiempo ¿por qué no quiere llevarse? pues no yo lo entiendo ahora que un luchador debe estar de aquí para allá entrenando en lastimadas a veces muchas cosas estaremos en la cabeza entonces ahora lo entiendo traigo una cicatriz porque es lo corretear y creía la lucha libre y cuando me llevaba pues era siempre ver ese hermoso deporte y de repente jugar con dos, tres hijos de otros luchadores que andaban ahí o con mi primo la máscara o mi hermano máximo también estuvimos muy unidos desde muy chicos siempre nos hemos ayudado mucho entonces pues de verdad que fue una infancia muy bonita porque viví en el mejor deporte que hay en todo el mundo del mejor deporte que pude haber nacido como es mi bendita lucha libre la verdad y como te digo yo empecé de los 10 años yo ya estaba vendiendo mi vida ha sido de trabajo desde chavo porque mi papá me lo inculcó y se lo agradezco infinitamente que me haya inculcado trabajo que me haya inculcado impulsarme en la vida salir adelante que me haya que me haya hecho que me haya hecho así de fuerte para yo poder pelear por lo que quiero gritar y buscar cuando las injusticias se dan cuando hay cosas que pasan por ejemplo yo fui un niño que cuando iba a la escuela como era muy gordito yo siempre he sido de complexión robusta trato de hacer dieta me entreno entreno diario eso sí pero de chico fui un niño que en la escuela tal vez me querían medio bulear recibía bullying tú sabes mucha gente muchos niños pasamos por eso pero yo peleaba por eso yo peleaba yo pensaba que estaba gordito me iba y me trenzaba me llegaba a pelear con los chavitos porque me querían que se querían pasar conmigo o tú sabes te aventaban desde arriba cosas o te no sé te escupían en la cabeza muchas cosas pero siempre luché por eso le digo a todos los niños que siempre luchen no que peleen que traten de buscar la forma correcta para poder sobrepasar cuestiones que luego suceden entonces pues salí adelante lo importante ¿cómo supera un niño de tu edad? digo muchas veces por ahí por ahí me dijeron que a veces una de tus hermanas salía de tu defensa en la escuela porque eras reservado eras siempre agradable siempre andando por la paz ¿cómo surge ese psycho el que dices no hasta aquí voy a luchar por lo mío voy a ser una futura estrella voy a ponerme un poquito más más guerrero y que mi corazón noble cambie un poquito esa misma timidez que tenía yo de niño que era muy muy tímido era una persona que callada era muy nervioso todavía de repente se me de nervioso era muy nervioso era algo era de repente la verdad hasta no podía hablar porque me daba miedo ¿me entiendes? porque no sé no sé así crecí pero esa misma gente que me hacía eso que me aplicaba cosas para que me tuviera miedo fue la que me hacía sacar ese coraje poco a poco fui sacando ese coraje poco a poco fui saliendo hacia adelante y es cuando ya no aguantaba ya quedaba hasta el tope y es cuando me defendía y es como fui creciendo es por eso que el nombre de Psycho muchos me dicen a mí que me quedó mi primo la máscara mi primo máximo compañeros no sé gente de la misma oficina me dicen que me queda bien el nombre de Psycho por dentro y por fuera porque soy Psycho aquí pero afuera trato de ser otra persona trato de pero de repente también esa persona trata de de pelear contra las injusticias cuando se quieren pasar con uno entonces pues en ocasiones en ocasiones tienes que tienes que sacar todo para salir adelante y pues la verdad crecí con con una infancia bonita en la lucha libre pero pero todavía yo quería más cosas y todavía quiero más cosas por eso vengo preparándome más vengo preparándome duro en el gimnasio vengo preparándome duro contra en cada lucha donde subo con el latero lo han visto en varias ciudades que que trato de hacer luchas diferentes no trato de estancarme en un solo estilo trato de menearme de diferente forma trato de hacer cosas diferentes para que siempre la gente perdón la gente esté contenta con lo que vio de del totalmente payaso arriba del rim ya hablamos un poquito de tu pasado te parece bien si vamos a un pequeño corte comercial y regresando hablamos del futuro del presente y de algunas cosas además de Psycho Clon perfecto ¡Gracias! Gracias.